Amigos, acabo de hacer anuncio oficial, la gente de Ubisoft, el trailer de lo que es la habilidad de este nuevo personaje Día 13 de agosto, su revelación aquí en el canal de Twitch, en Youtube, me podéis seguir por todos lados Vamos a reaccionarlo, me callo, vamos allá ¡Dios! ¡Que vamo! Wow, que guapo el vídeo Dios, que guapo el vídeo, eh, mola mucho Pues efectivamente, amigos y amigas, es lo que nosotros ya os veríamos diciendo Efectivamente es un dron que va a poder romper suelos, en este caso, de madera, barricadas Todo lo que pase por delante suyo, o sea, que auténtica locura, la verdad ¡Wow! O sea, el vídeo está muy guapo Es que Ubisoft siempre con el tema de los trailers es una putísima barbaridad O sea, está muy, muy guapo el trailer, en serio Ya, luego, que el personaje sea bueno, sea malo, sirva, no sirva Es otra historia Pero la verdad que el vídeo, la idea, te la puedo llegar a comprar Es buena idea Eh, pero bueno, luego lo importante ya sabes lo que es Pero, pero no quita que el vídeo esté guapo, que la idea esté guapa Y no quita que, bueno, eh, me dé un poco de ilusión también Esto obviamente luego, a la larga, pues no tendrá absolutamente nada que ver Y obviamente lo que valdrá, eh, será, pues si es buena o no Pero, amigos y amigas, esto lo han anunciado hace 8 minutos la gente de Ubisoft La destrucción tiene un nuevo nombre en Operation Heavy Metal Una vez desplegado, es poco lo que se puede hacer para detener la trayectoria fatal del buggy En este caso será el nombre de la habilidad de este personaje No nos dicen, en este caso si es atacante o defensor Eh, supongo que, bueno, será atacante La verdad, está muy guapo, el diseño mola muchísimo Quiero saber, tío, si, si, si es fácil de romper O sea, se ve que es grande de cojones, la verdad Espero que, que no se pueda romper fácilmente, la verdad Eh, me mola, me mola, la idea me mola O sea, está muy guapo, está muy guapo Sinceramente Me gusta, me gusta, me gusta O sea, dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis, que opináis Ya tocará hablar Hoy hemos hablado ya un poco de, de, de mi opinión Del personaje, de la habilidad Si queréis ver eso lo tenéis ya publicado en el canal Pero en este vídeo vamos a ver simplemente el tráiler Vamos a comentarlo, lo hemos comentado ya He dado mi opinión, me gusta La habilidad, oye, está chula Luego ya, chaoles, nos aburramos por lo menos en este vídeo Eh, si la habilidad es buena, si la habilidad es mala Lo importante es que la presentación, la revelación de esta habilidad De este personaje y de todo el contenido que se viene con esta nueva temporada Será el día 13 de agosto Es decir, eh, este mismo domingo Así que bueno, eh, estaros atentos al canal Porque se viene, eh, algo nuevo Aero 6 Que sea bueno o no Eso ya lo veremos con el tiempo Pero, aquí lo tenéis Un placer y nos vemos en la próxima Deja un like y suscríbete que es completamente gratis Chao, chao Adiós